¿Cómo están? Qué gusto saludarles hoy, 15 de mayo, con la edición impresa del Universal, la tengo aquí en mis manos, con 42,595 casos confirmados de COVID-19, 4,479 muertos, 6% el crecimiento diario ha aumentado y esta composición de fotografías donde se habla de los rostros de la nueva cotidialidad y la reapertura pone en riesgo a municipios de La Esperanza, besos que salvan los espectáculos, van a recortar los monitores de 285% más caros, imagínense nada más, y todo lo que se perderá de millones de empleos, 1.2 millones de empleos. En la edición digital, aquí la tenemos también, con todo lo que viene en el diario impreso, por supuesto, y recuerden que la pueden conseguir en iOS o la pueden conseguir en la tienda de Android, y de ahí, bueno, bajarla y además tener una consulta hasta de 30 días, me parece, de periódicos que pues vale la pena consultar cuando uno tiene pues ahí alguna cuestión. Y en los deportes tenemos el contrapeso en Chivas, una entrevista de Ramón Treviño a Marcelo Michel Leaño, que pues es el contrapeso de Peláez realmente en el equipo del Guadalajara. Y la columna, la nueva experiencia en el fútbol, la nueva experiencia en el fútbol, que bueno, pues se dará a partir de este fin de semana, aquí la vamos a ver en el diario impreso, donde lo tenemos, y recuerden suscribirse al canal, aquí estamos comentando, aquí estamos siempre atendiéndolos, donde vamos a hoy a meternos a la columna, vamos, pues desde la nueva experiencia en el fútbol, es un hecho, es un hecho, porque es la realidad que no habrá aficionados a los estados, por lo menos en todo este 2020, o sea, no estamos hablando de que vaya a regresar el fútbol a puertas cerradas dos o tres semanas, va a ser seguramente durante todo el 2020, situación que genera que los medios de comunicación, y sobre todo los encargados de transmitir los partidos, así como los clubes y las ligas, los clubes y las ligas y las televisoras, busquen la manera de brindar nuevas y mejores experiencias a su audiencia. Durante los primeros partidos en el regreso a la actividad, queda claro que los números de rating serán buenos, altos en comparación con lo que sumaba antes de la pandemia, la gente está expectante para ver esto, es obvio. El reto en todo caso será el de mantener esos grandes números, y la manera de hacerlo es preparar estrategias para que la gente no se aburra de ver partidos a los que sin duda les hace falta ese ingrediente que se genera desde las tribunas. Parece mentira, pero es el marco de los aficionados, el marco de todo lo que representa, pues el audio, el sonido, la pasión, los cánticos, todo esto, pues también es bonito verlo en la televisión y te atrapa. Es entonces obligación de los productores en complicidad con las ligas crear estas nuevas formas de comunicación y de cautivar a la gente. Las redes sociales volverán a ser fundamentales, van a ser fundamentales las redes sociales, pero también lo será la tecnología y la narrativa. Estas dos cosas de la mano son vitales para que el negocio sea realmente eso, un negocio. No encontrar esa manera de retener a la gente con el paso de los meses y con el regreso del resto de las competencias, incluso de otros deportes, el fútbol puede tener un gris destino, incluso algunas ligas y equipos podrían desaparecer, estar en riesgo hasta de desaparecer. Parte de estos cambios o revolución que se tendrán que hacer para la transmisión o para aumentar las experiencias del espectador que forzadamente tendrán que estar en casa tienen que ver con el número de personal que está en los estadios y el uso de la tecnología. En el protocolo de la Bundesliga, que arranca este fin de semana, se reactiva muchas cosas, pero se puede también ver la manera en que se va a cambiar la distribución de personal de las televisoras. Aquí lo tenemos la distribución y es totalmente distinto a lo que venían manejando. Por los camarógrafos prácticamente no hay ningún problema, se mantendrá en su lugar y listo, sin embargo la unidad móvil donde se produce todo, sí habrá cambios, como lo estamos estableciendo en estas imágenes, que lo pueden consultar sin ninguna duda en mi columna digital. Con mucho menos gente en este espacio y además guardarán una distancia, la famosa sala distancia. Esto marcará además el camino una vez que la tecnología lo permita de uso de cámaras robóticas. Imagínense, además ya están pensando en cámaras robóticas que estarán conectadas a unidades móviles en los estadios, no estarán, perdón, conectadas a unidades móviles en los estadios, sino a las centrales de televisión vía fibra óptica, como sea. Ya veremos qué pasa, aunque ante lo que vivimos se pueden acelerar estas opciones que harán otra revolución en la manera de ver y producir el fútbol. Ha habido prácticas, ha habido ponencias donde se habla acerca de incluso copiar modelos como en la Major League Soccer, donde se entrevista al entrenador al medio partido, donde pueden hablar con los árbitros, donde le ponen un micrófono a un jugador para ver qué dice. Todo esto representan ideas, ideas donde el fútbol tiene que evolucionar en el sentido televisivo. Hoy las televisoras son más importantes que nunca. Si el fútbol está regresando, es porque la televisión está ayudando a que regrese. No es otra cosa, no es otra cosa. La televisión está ayudando a que regresen los equipos, pagándoles lo que realmente tendrían que pagarles, o sea, recibiendo lo que tienen que recibir. Así que, pues la nueva experiencia del fútbol, el día de hoy, en el fondo del medio. ¡Suscríbete al canal!